¿Qué tal, Néstor Petete? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos en Tribunales 2, precisamente en la Fiscalía del doctor Gerardo Reyes de Violencia de Género y Familia del Turno 2. Prácticamente estuvo en media hora Alfonso Mosquera, quien estuvo acompañado de su abogado defensor Ricardo Moreno. Llegaron cerca de las 11.30, media hora, estuvieron allí junto al fiscal, obviamente negó los hechos y finalmente se abstuvo a declarar sobre esta causa que lo tiene por presuntas lesiones leves calificadas por mediar violencia de género y amenazas calificadas. Salió muy tranquilo, nos atendió a los medios de prensa que estábamos aquí presentes y nos decía lo siguiente el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera. Nos hemos entrevistado conjuntamente con mi abogado defensor Ricardo Moreno con el señor fiscal, por supuesto ratificando nuestra plena predisposición a contribuir con la justicia. He negado terminantemente los hechos que han sido materia de denuncia y que son consecuente materia de investigación. Y creo profundamente en la justicia, estoy a disposición de la justicia y voy a hablar in extenso respecto de esto cuando esta causa termina. ¿En la próxima semana se va? ¿Por ver a la próxima semana? Es muy probable, cuando el doctor Ricardo Moreno lo disponga aquí estaré. Ratifica que no ejerció ninguna violencia de género. Jamás, jamás, jamás. A ver, para que se quede claro y que esto sea una verdadera declaración de principio. Para mí el hombre que ejerce un acto de violencia contra una mujer es un cobarde, es un cobarde. Y jamás en mi vida le he levantado la mano a una mujer, ni lo haría. El abogado, justamente de la mujer que lo denunciamos, que era... No, yo de fascineroso no hablo. ...múltiples tipos de violencia. De fascineroso no hablo. ¿Lo sorprendió esta situación, Alfonso? Sí, por supuesto. Comentaba las infamias en la vida. Pero uno está acostumbrado. Soy un hombre público de una larga trayectoria. No ha sido fácil, ni es fácil, transitar tanto tiempo por el Ministerio de Seguridad. Tiene su secuela, la afrontamos con dignidad y esto se superará. Esta mujer declaró por el término de cuatro horas, días atrás. ¿Conocen algo de lo que ha expresado? No, no hemos tenido acceso al expediente. A partir de ahora se abre el secreto del sumario. A partir de ahora se abre el secreto del sumario y tendremos acceso a la causa y a los pormenores que surgen desde el proceso investigativo. ¿Cuáles serían las pruebas? No, no conocemos absolutamente nada. ¿Cuándo van a volver? La semana que viene. La semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Por favor, no olviden que ha sido breve la entrevista, porque yo respondo todas las preguntas que ustedes me hacen. Nunca me voy anticipadamente. Entonces, si tienen más preguntas, háganmela, porque después ponen titulares en un breve contacto con la prensa. Yo estoy a disposición de la prensa, no tengo nada que ocultar. Le hemos consultado todo. Y otra cosa que quiero dejar bien en claro. Esta señora con la que mantuve una relación irregular no ha sido ni mi pareja ni mi mujer. Yo tengo una mujer excepcional que está a mi lado hace 15 años, a la que amo profundamente y la que me acompaña en todo este tránsito. ¿Y cómo califica entonces el vínculo que estuvo a usted con esta mujer? Una relación irregular. Gracias. Bueno, Mosquera, visiblemente incómodo frente a algunas preguntas, muy duro con el abogado que patrocina la denuncia de la mujer que lo incrimina en principio, ¿no? El hecho se está investigando. Tal cual. Petete, si me permitís, y si Pablo nos está escuchando, quería preguntarte, Pablo, si has podido tener acceso de charlar con alguna de las fuentes de la Fiscalía. Mosquera fue muy escueto, se limitó a negar los hechos o se prestó a que le formularan preguntas, una declaración un poquito más extensa. ¿Se sabe eso? No, no, directamente fue muy escueto. Él negó los hechos rotundamente y se abstuvo a declarar. Lo que está planteando la estrategia, obviamente, del abogado defensor es acceder a la causa, ver puntualmente los detalles que ha prestado en su declaración esta mujer que vino prácticamente hace unos 10 días aquí a tribunales y habló cuatro horas con el fiscal contando detalladamente todas las situaciones vividas junto a su abogado, Tauriño, también. Por lo tanto, bueno, se está esperando eso y lo que ellos confirman es que la semana que viene sí seguramente responde a preguntas y obviamente pueda aclarar la situación desde su punto de vista o desde su parecer, ¿no?, de lo que él vivió en esta relación. Muy bien, gracias.